¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! 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 Me caí. ¡Toma! 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 ¡Toma voy a subir, voy, me voy, me agacho se lo dan me agacho toma, me le doy y toma toma, le di le di, con el el machanchorro este es el choro le doy dale, dale no, me está matando, dale hay que matarlo, Fortnite en Fortnite, dale, mátalo golpeo, lo golpeo me largo, me largo, me largo ya, me voy gane esta partida, creo gane esta partida gané 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 la partida yo te maté después cuando yo te maté yo te maté el primero ¡Ahí esta! gleicho. Adiós por el mismo grupo. Tengo que dormir desde todos los camp'. ¡Vengo aquí! ¡N werde de youtube! ¡¿Que?! ¡N werde de youtube? vamos... vamos... he secondo себя por su vida. vamos-vamos como Willy digamos ¿dónde en esto? Bueno, vamos a ver esto De la gente de Youtube Vamos a ver uno de estos ¡Mapenet! Hola, obesitos Sean bienvenidos el día de hoy A este juego llamado Baby Ladies Un juego donde podemos cuidar A nuestro pepe Pero con Bumi, vamos a cuidar un bebé Pero es un bebé, terrorífico chicos Como pueden ver, ahí está Nuestro bebé, bueno, es una bebé Pero espérense chicos, antes de comenzar, avisarles Que en colaboración con OneFootball Tenemos un super sorteo de un millón de FIFA Points Obviamente para el FIFA Ultimate Team Esto va para todas las consolas chicos Y pues yo sé que mis bumisitos van a tener la suerte de ganar Son un millón de FIFA Points Así que muchos pueden ganar Y para participar es muy fácil chicos Simplemente tienen que ir al link que está aquí abajito en la descripción Y te va a llevar aquí donde tienes que presentar los pasos El primero es descargar Bueno, este es el video más jugador Bueno, gente de YouTube Adiós Adiós Dale like en los comentarios Y adiós Adiós Adiós